Música 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 Que onda compas, por aqui otro video que nos pidieron de regulo caro se llama voy a pistearme el dolor, esta en tono de do y pues para los trombones, en si de mol en tono de do perdón, para los trombones en si de mol esta en tono de do y para los trombones que estan en do normal le bajan una nota y vamos a la playa a ver si nos regañan los salvavidas aca esta la hora Música 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 Y el cierre Soltose la sol pa' mi Y ya es todo Estamos de lindas